Hola. Hola. ¿Este vasito es para mí? ¿Ya? Soy Sara Facio, fotógrafa argentina. ¿Qué más? Y estaba por terminar sexto grado, que comenzó a preguntarse qué iban a hacer los chicos después, las maestras me decían por qué no seguía dibujando, ya que tenía tanta habilidad. Y mi mamá me buscó en la guía, que estaba en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Entonces fui y entré. Éramos tres amigas, muy amigas, Alicia D'Amico, que fue después mi socia fotográfica, y otra amiga, Laura. Teníamos como un proyecto de hacer un libro de historia del arte que respondiera al programa de Bellas Artes, porque no había dónde estudiar. Los pocos libros de arte que había en esa época, estoy hablando de 49, 50, 51. Primero que tenías que ir a las bibliotecas del Museo Nacional de Bellas Artes o a la Biblioteca Nacional. Y luego que en general estaban en idiomas, estaban todos en inglés, en francés o en alemán. ¿A cuál peor? Entonces habíamos dicho, ¿por qué no hacemos un libro que respondiera a ese programa? Desde los impresionistas, el principio del siglo XX, etc. Y la maestra, la profesora, que era una doctora en filosofía y letras, Miriam Whalen, se entusiasmó mucho con nuestro entusiasmo. Y presentamos ese proyecto de hacer un libro, y que para eso necesitábamos ir a Francia, ir a París, estar en el Museo del Louvre, estudiar en la Biblioteca Nacional, etc. Y bueno, la ganamos. Y en Europa, en Alemania, decía, Ustedes son estudiantes de pintura, de bellas artes, entonces vamos a ver exposiciones de fotos. Y nos sorprendimos mucho porque, como exposiciones de fotos, ¿qué es eso? Y ahí fue que empezamos a ver exposiciones de fotografía, lo que hoy se llama fotografía de autor, fotografía creativa, de gente que hace fotos para expresar su punto de vista, su manera de mirar. Las primeras fotos que vi fue lo que se llamaba fotografía subjetiva. Y ahí fue cuando el curador, que se llama Otto Steiner, tenía justamente esa idea, que la fotografía era un lenguaje en la que una persona que tenía una visión especial o que era un artista podía desarrollar esas inquietudes por medio de esa cámara y de esa visión especial que da la foto, como puede ser la pintura, como puede ser el cine, como puede ser la música. Y entonces ver esas fotos, algunas fotos totalmente movidas, que decía, pero es como yo tomo esta foto y la tiro porque está mal hecha. Y no, entonces empezamos a ver cuál era la propuesta de cada fotógrafo y que cada ser humano mira de una forma diferente. Cuando vimos con Alicia la foto de Anemarí, nos volvimos locas porque son fantásticas. Y ahí estuvimos tres meses trabajando con la técnica de Anemarí, como ella trabajaba con sus luces, con sus cámaras. Lo primero que nos aconsejó Anemarí fue que fuéramos al fotoclub, porque ahí vamos a ver lo que es la exigencia de calidad. Entonces uno de los concursos que hubo fue el fotoclub Buenos Aires con el fotoclub uruguayo, se unieron e hicieron un concurso en la ciudad de Colonia, en el Uruguay. Había que ir, fuimos todo el día allá, en esa época eran los alescafos, en un barquito que cruzaba el río, pasamos todo el día ahí tomando fotos. Y después de todas esas fotos que tomaron tanto los uruguayos como los argentinos, se hizo un jurado muy importante. En el jurado también estaba Anemarí, estaba Saderman, no me acuerdo qué más. Y se premiaban las fotos. Y la foto mía esa ganó el primer premio. Y yo estaba encantada, porque además esa foto eran unos chicos que cuando vieron, estaban en un primer piso asomados a una ventana. Y cuando vieron que había tantos fotógrafos tomándole fotos, porque estaban todos, éramos como 200, todos tomando fotos a esa ventana. Entonces yo esperé que los chicos se cansaran de hacer muecas, de hablar, de decir cosas. Y cuando se fueron todos los fotógrafos y los chicos se quedaron tranquilitos, saqué una serie, porque hay cuatro fotos. Es una serie. Y ganó, las cuatro fotos ganaron el premio al mejor conjunto. Y el primer premio. Después hubo otra, como esta, que es la misma chiquita. ¿Ves? La misma chiquita. La seleccionaron para hacer una estampilla. Que fue para mí como el premio Nobel. ¿Te imaginás tener una foto en una estampilla de correo? No sé cuántos millones. Fue fantástico. Justamente veníamos de Europa y queríamos mostrarle a los amigos que quedaron allá cómo era Buenos Aires. Y entonces dije, vamos a empezar a sacar fotos, a ver si sacamos esa cosa de Buenos Aires que nos atrae, que nos gusta. Y empezamos así, lentamente, en medio de cualquier trabajo. O si no, los fines de semana que teníamos un autito, fui a 600, íbamos a recorrer barrios más apartados. Y finalmente hubo una editorial muy importante, primera, sudamericana, que prácticamente exigió en ese momento que el libro tenía que tener el texto de un escritor conocido. Porque la fotografía no estaba valorada, estamos hablando del año 65, 66. Y sugirieron a Julio Cortázar y nosotras nos desmayamos de placer. Y las fotos le gustaron al punto que ya cuando nos despedimos dijo que sí, que iba a escribir el texto. O sea que a Liz y yo levitábamos por las calles de París con la alegría esa de que pasamos ese examen, porque fue un examen realmente. Que estábamos en la casa, que fuimos a la tardecita y después nos quedamos toda la noche, ¿no? Y había una luz, un foquito nada más, una luz de lámpara en el living. Y yo empecé a sacarle fotos porque estaba tan nerviosa que no podía estar con las manos sin la cámara y sin hacer fotos. Y él me decía, no te van a salir. Y yo no tengo muchas asas. Dice, no, más de 100 asas no es bueno. Y yo me decía, vos escribí, yo saco fotos. Esta es la foto en sí. Y esta es una que me sacó un reportero gráfico que me dice, póngase seria delante de la foto de Cortázar, que era un monumento de fotos. Digo, no, mejor pobre le prendemos el cigarrillo. Y le puse. Y fue tan genial porque parece que realmente está encendiendo el cigarrillo. Fue divertida. Siempre me divierte cada vez que lo veo, a pesar de que pasaron 40 años. Que son cómo caminan los tipos de Buenos Aires, que solamente acá caminan así, en otro lugar. No, no, no. Mira, el estudiante. ¿Ves? Este, mira este tanguero ahí. ¿Cómo puede ser? Mira este señor con sombrero. Mira este. Este canchero. Sí, ahí después del libro de Buenos Aires, el otro proyecto que tuvimos fue también un poco así, como concepto, ¿no? Y luego como fotografía, que los escritores de América Latina nadie los conocía, nadie sabía qué cara tenía, ni nosotras. No sabíamos qué cara tenía, por ejemplo, qué sé yo, Carpentier o Asturias. Retratos y autorretratos, que tuvo una cosa muy, muy buena, que fue que lo editó Crisis, que en ese momento, en los 70, era una editorial que hacía una revista cultural, así con carácter muy popular. Y el libro, el dueño, Bogelius, pensó en hacerlo así, una tirada completamente popular, papel de diario esto. Y además las fotos las habíamos hecho siempre con ese criterio de hacerle mucho grano, mucho contraste, para que pudiera lucirse, aunque esté mal impresa. Otra característica del libro fue que a cada escritor le pedimos que hiciera un autorretrato. Y un texto personal absolutamente inédito. Y cumplieron, todos cumplieron. Algunos los escribieron delante nuestro, por ejemplo, Neruda lo escribió delante nuestro. Y esto era, en esa época, terriblemente osado, porque esta mujer, que es la mujer de Cabrera Infante, era una actriz cuando estaba en Cuba, y salió con este vestido transparente, sin ropa interior. Y acá, si no lo podían creer, hasta alguien quiso prohibir el libro por eso, por supuesto, con esa moral que tienen. Había una falta de comunicación muy grande con Borges, primero porque yo no oía nada de lo que decía, porque hablaba muy raro Borges. Y después, eso que él no veía las fotos que sacaba, era como un muro, porque no era para que elogien, al contrario. Había algunos que me decían, el mismo Neruda, y dicen, no, pero en esta cara tengo una cara tan seria, parezco un hombre malo. Y Neruda fue muy fácil, porque se dio cuenta de inmediato que yo no iba, como muchos fotógrafos que van con flashes, con luces. Yo iba con una ley casi chiquitita, ni se daba cuenta, ni hace ruido. Bien, son todas las fotos de su casa en Isla Negra, y además él lo escribió en manuscrito, el texto. Ahí está la demostración de otra censura que tuvimos en la época de España, cuando estaba Franco. ¿Ven? Que faltan las fotos. Acá está Allende, Presidente Allende. Donde está el blanco, falta la foto de Allende. ¿Ven? Acá está porque ni se ve. Yo tenía que hacer toda la parte, digamos, de la vuelta de Perón a la Argentina. Yo, que no estaba metida en ninguna interna, no me iba a imaginar que iba a haber la masacre que fue eso. Algunos dicen que sí, que sabían que iba a haber tiroteos y esas cosas. Yo no lo sabía, si no lo hubiese ido, tan valiente no soy, no te creas. Apenas dijeron que había muerto Perón y fui corriendo a la plaza. Y estaban los chicos con las radios a transitores, escuchando, todos llorando, todos llorando. Terrible. Pero realmente, además encontré mucha gente que conocía. Inclusive colegas fotógrafos. Que estaban llorando. Mis colegas. Y estaba muy conmovida, ¿no? De todo eso. Pero a mí me interesó para esta serie que hice, que eran fotos personales, dar una idea de los diferentes estratos, de las diferentes edades, cómo todos manifestaban su angustia, su dolor. Porque hay chicos, hay muchachos jóvenes, hay señoras mayores. Me gusta mucho. Lo que pasa es que hace poco vino alguien que me dijo que el muchacho principal de la foto que era un desaparecido. Y me impactó también. De los rulitos. Que era un desaparecido. Me gustó menos. Lo malario eran fotos, fue un ensayo que hicimos sobre los enfermos mentales. Que era un tema absolutamente desagradable para mostrar, según los militares, porque eso no existía en la Argentina. En la Argentina existían solo cosas buenas. No había ningún enfermo. Menos mental. Salvo ellos. Creo que es el Moyano. ¿Ves cómo están tiradas? Ni bancos para sentarse. Después, este es autista, ¿ves? Este es el baño, les aviso. Esta señora me contaba que ella era actriz. Y este es un friso. Conmovedor, ¿no? Esta chiquita, por ejemplo, con chaleco de fuerza. No, fue una experiencia muy conmovedora y difícil de sacarte la de la cabeza. ¿No? Nunca iba a entrar la fotografía al circuito de mercado de arte si no había una legitimación mucho más alta. Y creo que lo más alto que hay es estar en el Museo Nacional y formar parte de una colección. Lo primero que hice fue, bueno, primero presentarle la idea al secretario de Cultura, que en ese momento era el doctor Pacho Donnell. Entonces le dije que yo donaba para crear la colección 50 fotografías de las mejores de mi colección. Pero con la condición que esa fuera una colección de patrimonio nacional. Que la iban a cuidar, la iban a guardar y la iban a promocionar de la misma manera que se hace con las obras pictóricas o escultóricas. Y bueno, aceptaron todo eso. Entonces doné las primeras 50 fotos. Y después, el segundo paso, que con eso ya se creaba la colección, era pedirle a todos los fotógrafos, amigos, que tenía en el mundo, que donaran fotos. Porque el gobierno no las iba a comprar. Entonces, bueno, tuve la suerte de que a casi todos, el 98% de quienes le pedí fotos, las donaron. Inclusive algunos con los que no tenía tan buena relación. Pero también. ¿Pueden ver? No, lo que te quería mostrar era alguna de lo que te digo que son retratos originales de fotógrafos que tengo. Por ejemplo, esta foto. Es una foto de Whitcomb, de 1900. ¿Ves que está con todos los...? Mirá la belleza de esta foto. Que es de papel, papel, ¿ves, no? Esta foto es una crítica de arte italiana tomada por Saderman, Anatole Saderman. Esta foto de Saderman, que yo se la pedí, que me la regaló. Y este es un escritor y cineasta, Edgardo Kosarinsky. Es la foto de Cristina Fraire, una fotógrafa también argentina, bastante conocida, que me encanta esta foto. Una foto hecha, ¿no? Compuesta. Pero mirá, es un cuadro. No hay ningún otro arte plástico que te dé el instante fijo como te lo puede dar la fotografía, ni siquiera la televisión o el cine, que es móvil. Y te da el instante y te da la verdad de lo que está sucediendo, obviamente. Siempre desde la subjetividad del que lo hace y de quien lo edita y de quien lo paga. Pero esa cosa fija, solamente la fotografía. Como teníamos los argentinos muy pocas posibilidades de tener libros, me costaba. Y además por una cuestión de nacionalismo, porque parecía que había tantos buenos fotógrafos en nuestro país y en todo el continente americano. Y que eran absolutamente desconocidos en el mundo. Se hacían libros en Europa, por ejemplo, se siguen haciendo hasta hoy. Y los únicos fotógrafos que se nombran son los europeos o los norteamericanos. Es como si América del Sur, África y Asia no existen. Entonces, con María Cristina Uribe, que es una fotógrafa guatemalteca, yo le dije que uno de mis ideales era hacer una editorial, pero solo de fotógrafos de América Latina. Entonces, yo para ser ahorrativa, dije, bueno, empecemos haciendo tarjetas postales. Y las tarjetas postales, una inversión bastante pequeña, pero no estaba acostumbrada al éxito. No pensé que iba a ser tan exitosa, porque el mismo día que salieron las diez primeras tarjetas postales de fotógrafos diez argentinos, al diario Clarín se le ocurrió ponerla en contratapa, todas las fotos. Y llovió una cantidad de pedidos que no teníamos estructura como para hacer eso. En ese momento, como estábamos en plena democracia y gran auge de cultura y todos queríamos ser inteligentes y estábamos muy contentos, ahí se hacían muchos actos culturales y muchos congresos y conferencias. Y en ese pasillo iba y venía la gente más insólita, ¿no? Te encontraba con gente importantísima. Y yo le digo, aquí ve, ¿y yo puedo tener este lugar? Dice, ¿para qué? Digo, y para hacer una fotogalería. ¿Y qué es eso? Le decía. Y bueno. Traje exposiciones que hoy no se pueden creer, porque, qué sé yo, de Alemania, de August Sander, o de Brasil, de Salgado, y de México, por supuesto, de Tina Modotti, que era imposible traerla hoy, de Álvarez Bravo, de Graciele Turbide, y de acá, todos los nuestros. Los nuestros creo que hoy los fotógrafos más importantes, que tienen más éxito, que están trabajando en el mercado, como ya lo nombré, a Marcos López, a Marcos Zimmerman, a Liliana Parra, a Adriana Lestido, Res, son de todos fotógrafos que hicieron su primera exposición ahí, en la fotogalería. Y el día pasado, cuando me dieron el título de Ciudadana Ilustre, que me gustó mucho, una de las cosas que más me emocionó, justamente, es que todos esos fotógrafos estaban, habían ido a felicitarme. Y me dio mucho gusto. Hay 20, pero los otros, los que faltan, no los tengo, porque todavía no salieron. Qué lindo, ¿no? Ahora preguntame cuál es la que más me gusta. La que más me gusta es esta. La que más me gusta es esta.